Hola gente de Entertainment Television, les habla Fai Correa de la ciudad de Cali, Colombia. Soy profesional de mercadeo y negocios internacionales, estoy muy contenta de tener la oportunidad de participar en este concurso y poder llegar a ser la nueva chica e-online la rienda. La pregunta que me correspondió fue la siguiente, si tuviera la posibilidad de participar, de asistir a alguno de estos eventos, cuál sería y por qué, los Oscars, los premios Nobel, los Emmys, el Paris Fashion Week, los Grammys o la premia de la nueva película actualidad. Por supuesto me encantaría asistir a todos esos eventos porque son escenarios completamente diferentes, con conceptos de cultura, de moda, de música, entre otros, pero primordialmente asistiría al Paris Fashion Week. ¿Por qué? Porque me encanta la moda, en mis tiempos libres me dedico al diseño de los vestidos de baño. En el Paris Fashion Week tendrías la oportunidad de ver todas las funciones de la moda en un mismo escenario. Los invito a que voten por mí para ser la nueva chica y online la tienda.